Arre pues, el premio mayor wey de cuando estés en el clan Es este Ocupas 1800 de honor para Para que te den una tarjeta de sala wey Te escane, llamar airdrop, mapa del tesoro Son 1800 placas 1800 placas wey de honor wey En el clan para que te den el premio mayor wey Y les dan a todos los miembros del clan wey una sala personalizada Wey ya creamos la sala, ya la voy a crear wey a la verga Y a ver que sale wey Si en una hora se llena pues en una hora vamos a esperar a la verga O sea le voy a poner sala de rekan La contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5 A ver déjala un comando Sala de rekan, sala de bermuda Y crear una sala personalizada Blah, blah, blah se creará Ok a huevo chingón Si deshace la sala la tarjeta no será de vuelta, no hay pedo wey El ganador se va a llevar un premio patrocinado por No se wey el Oscar Creo que ahora iba a patrocinar el premio Oscar Y pues a ver que rollo wey a ver que sucede Se esta metiendo un chingo de raza A ver de donde sale tanta raza wey el chile O sea están invitando a sus amigos Nada mas invitan a sus amigos wey Y minche banda wey Voy a expulsar a unos cuantos Y ya si vienen a mi chat y me dicen Eh wey porque me expulsas Los voy a volver a meter Los dos que se hagan mas kills Y el ganador de la sala wey Van a ir a otra partida extra Donde ahí pues van a poder competir Para y ya el que gane de esa partida Se va a llevar un premio ok Un skin o algo Ok ahora si vamos a expectearla wey Y a ver que rollo A ver que sucede Pero bueno wey Ya saben que voy a intentar que Todos los sábados Eh por lo menos hacer una sala Personalizada ahí wey Para que entre la banda Del stream Y se ponga Se ponga chido Ya se murió uno wey No mames El PID acaba de morir wey Creo que murió por este compa Wey wey El color ser el primero en morir wey Ya esta muriendo mas raza wey Y de ahora en adelante Voy a ver que pedo Que puedo hacer con el clan wey Para que podamos Farmear Eh salas personalizadas En el clan wey Pero bien O sea que Que este mas activo el clan wey Pero que jueguen entre todos wey Para que Para farmear mas salas wey Para por lo menos No se cada cuanto Se reinicia lo del clan No se si es Cada semana O cada dos semanas wey Alguien se ve banda Cada cuanto se reinicia Lo de las Lo de las placas del clan Para que tengan salas personalizadas Y eso Es cada semana O cada dos semanas A ver de hecho Voy a expectearlos Para ver si no hay alguien Haciendo team mana A ver Gerson esta solo wey El Rodney El Emanuel El Blanquini Ah el 1372 El Juan Ah el M Flash wey El Mauri El César Ok esta solo wey El Fran esta solo Giro esta solo wey Marco Y Y Galito dice Vale Juanito Giancarlo Fernando Esta madre wey Esta Y que hay ahorita Los Top Kids wey Que quedan vivos son McFlash wey El 1327 Huracán El Gaelito wey Giancarlo Fernando Valero wey Y ya saben Si alguien tiene Si alguien tiene Sela personalizada Es que nos quiera No se wey Regalar Donar wey Para hacer otro torneo Wey Así wey O no se wey Quiera negociar A ver el McFlash A ver el que es el que mas kills tiene wey Tiene 4 kills El compa wey Y el gallo También se hizo 4 kills Como se regalan las salas privadas Es facil wey Si tienes una sala Nada mas creas la sala Y Y ya wey Como se llama La haces la sala wey Nada mas ustedes crean la sala Y ya Dejan que se meta la banda del stream Y ya wey Así es para Para regalar una sala Si quieres wey Donar una sala Creas la sala Nos dices la idea de la sala La contraseña Y ya dejamos que se meta la gente del stream Y ya wey Y Otra manera seria pues Que me prestes tu cuenta wey Pero pues ahí Pues no es necesario realmente no Si no me quieres Prestar tu cuenta wey Darme tu contraseña Y así Vamos a hacer otra sala wey Ahorita queda vivo ya Nada mas 3 personitas wey Queda 1327 Queda McFlash Y queda El valero wey Así que vamos a ver que rollo A ver quien es el ganador De esta partida Loca wey El 1327 si esta en el stream wey El Fijate que el que no se que es este Ok wey esta wey Entonces Vamos a anotarlos wey Quien ganó wey El ganador fue 1327 Puedes ponerlo en noche Quieren que lo ponga en noche este wey Todos los que hemos hecho Ha sido de día wey Lo voy a poner en noche este wey Va Porque todos los que hemos puesto Ha sido de día Así que pues Para variarle Ahorita no Ok la primera muerte Quien fue Matrix Que mató No león que mató a Matrix Creo wey Vamos a ver que feo con la tina A ver que Es de noche wey Esa madre Es que Las partidas normales Nunca son de noche Verdad banda Siempre son de día Te ha cagado No de noche wey Se ve curioso wey Que pedo con la tina wey No la está despectando Aquí está wey Mira ya se encontraba uno La tina momos wey A ver si se ve que hace Oh tiene la Esa madrula para poder ¿Cómo se llama? Fijar a los enemigos wey Y ya están No 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 Pero bueno Muchas gracias por Ah suscribir a mi canal de youtube El rex wey Suscribir a mi canal de youtube Muchas gracias No ya murió tina wey No ma No me digas tina Que te atropellaron Se ve a kilómetros Con lo blanco De su vestido Me mató una bomba Del cielo No wey Rip tina momos wey Fuck it bro Cesar pro mató al gallo cloud Wey verga El gallo cloud wey Y no se puede hacer Ninguna kill al gallo En esta partida Verga wey Vamos a ver ahora El Icarus Esta Sonya también wey La Sonya anda La Sonya gameplay Me crucea uno Me saludó Y se fue Re buena gente What the fuck Hay que asegurarnos De que De que sea lo más legal No mames Que verga Porque se me salió Ay no mames Ay bueno me es que no No me va a dejar entrar Es neta esa mamada wey Me va a dejar entrar Otra vez a la sala Onel wey Hola Alvaro Como estas hermano Ay no te pases de riata Cabrón wey Que cagada Ah reconectando wey Si 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 me dejo wey Ok Todo bien Todo bien Van a poder llevar Un premio wey Patrocinado por el Oscar Visc Se van a poder llevar Pues una skin O algo A moco Si quieren Siempre todos quieren a moco Este ya saben Manda que yo hago stream Todos los días wey Los domingos no hago stream Pero hago de lunes a sábado Y empiezo siempre a las 2 2 pm hora central de México Los streams de Nimo Ok Así que Para que no se los pierdan wey Ok Se acabó la partida wey Entonces El ganador wey Fue el Icarus Gracias Les dallขète Suscríbete Si 搞en Si Te